Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy les quiero compartir de mi experiencia, mi opinión, acerca de la diferencia entre los tornillos de bola y las correas, a ver si sí vale la pena. Les voy a mostrar cómo lo monté en la máquina, no voy a mostrar el proceso de cómo lo hice, porque fue bastante engorroso, bastante largo, y pues como estas son máquinas caseras, cada máquina es totalmente diferente, entonces creo que eso no tiene ninguna importancia. Voy a hacer este video lo más breve posible para que ustedes se queden viéndolo hasta el final. De antemano, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver cómo nos quedó. Bueno, los monté aquí. Fue bastante difícil la montada porque pues el espacio, esto no había sido diseñado para poner estos tornillos nunca, pero yo no quería que eso quedara por encima de la superficie de la mesa, entonces los metí aquí. Tuve que recortar esta pieza, pero después cuando le ponga la tabla de sacrificio que esta no tiene y necesito ponérsela, pues ya vendría aquí y taparía el tornillo. Aquí la monté en la base de la torre y quedó pues precisa, justo donde debería de ser. Vamos a ver al otro lado. Aquí pues puse los motores, utilicé las mismas bases de aluminio que tenían anteriormente, no tuve que hacerles ninguna modificación, y aquí puse el otro bloque. Y este de aquí lo monté aquí, donde estaba montado el motor antes, pues ahí puse la base, puse el bloque en este lado y aquí en el otro puse el otro y el motor. A este motor le hice esta base con aluminio, un ángulo de aluminio y lo monté de esta manera. Y este otro pues igual que el del lado de allá. Lo único que tuve que modificar drásticamente fue la base, la tabla base, la tapa, que simplemente le tuve que cortar a los lados. Y de resto pues tuve que hacer algunos cortes para meter estos bloques. Bueno, pero como les dije anteriormente, cada máquina es diferente. Solo les quería mostrar cómo me quedó. Aquí puse los finales de carrera y aquí pues está el otro final de carrera. Eso no lo tuve que mover de sitio. Todos quedaron en el mismo punto. Bueno, ahorita les voy a mostrar la comparación. Bueno, aquí tenemos la pantalla dividida. Vamos a arrancar simultáneamente. Tenemos el cronómetro en la parte de abajo. La de la parte de la mitad derecha es la del tornillo de bola y la de la mitad de la izquierda es la de las correas. Ellas están cuadradas seteadas a la misma velocidad. Pero mientras el tornillo da un paso, la correa da paso y cuarto. Es decir, mientras que el tornillo da cuatro vueltas, el de la correa da cinco. Entonces, pues, obviamente es mucho más veloz con la correa. A la larga, cuando vamos a hacer un trabajo, pues, la diferencia en minutos, en tiempo, sí va a ser bastante. Entonces, pues, no sé, creo que es una de las cosas por las que yo no les recomendaría a ustedes comprar este kit de bola. Ahí vamos viendo que ya el de correa ya va casi terminando. Va un minuto 19, un minuto 20 y prácticamente ya terminó. Un minuto 25. Se tardó más o menos para dar esa vuelta. Es un círculo de 100 centímetros de diámetro. Y el tornillo de bola, pues, aún continúa haciendo el círculo. No ha llegado todavía al límite. Como pueden ver, fue un minuto 25 y ya aquí vamos por un minuto 50, un minuto 52 con 25 milésimas. Es decir, un minuto 52. Bueno, ya ustedes pudieron apreciar la diferencia que tienen entre el tornillo de bola y las correas en cuanto a velocidad. ahora yo les voy a hablar a ustedes acerca de las ventajas y desventajas. Esto es de mi experiencia personal. Nada de dichas técnicas y nada de esas cosas. Les voy a hablar algo de la vida real. Voy a empezar por las ventajas que creo que son las más poquitas. Una de las ventajas que tiene es que la máquina obviamente al estar sujeta con dos tornillos a cada lado ya queda más rígida. Y esto a la hora de nosotros hacer un fresado en un material duro ya sea madera o metal nos va a dar un mejor resultado un mejor acabado porque pues es más sólida más rígida la fresa queda más estable. En cambio con la correa pues si tenemos esa pequeña desventaja que ella es más elástica entonces pues nos puede dar esos pequeños golpecitos a los lados. Ya con esto queda mucho mejor el detalle. La otra ventaja que yo la pongo entre comillas puede ser la vida útil de esto. Aunque son dos metales haciendo frisión pues esto va a tener un desgaste. Lo que si no sabemos es cuánto nos va a durar cuánto va a ser el tiempo. En cuanto a la precisión yo no le noto una diferencia pues que valga la pena. Entonces pues eso no lo tengamos en cuenta. Yo creo que eso serían todas las ventajas que tiene esto nada más. Ahora vamos a hablar de las desventajas. Como ya quedó fija ya no podemos moverla manualmente como se mueve con las correas. Con las correas uno empuja el eje X y se mueve el eje Y se mueve y lo posicionamos donde queremos. Ya con esto no. Para poderla mover la tenemos que hacer desde la computadora a toda hora ya. Esto lo tenemos que ir descartando. y la otra desventaja que tiene es que para que esto funcione óptimamente se necesitan unos motores más poderosos. Ya me lo había dicho un suscriptor en un comentario olvidé el nombre pero ahí me disculpa por eso tenía toda la razón. Estos motores de 425 onzas ya no tienen el suficiente torque para mover esta presadora con eficiencia con estos tornillos mientras que con la correa mientras que con la correa no se necesita más poder de estos 425 para mover una presadora. Es más que suficiente. Es pasado de suficiente. Entonces pues eso es una desventaja muy grave porque otra desventaja estos tornillos son costosos y las correas son muy baratas. Si compramos una correa de buena calidad que es lo que yo les recomiendo compren una correa de buena calidad así que salga más carita comprar una correa de buena calidad muy cara muy cara una correa de buena calidad vale 30 35 dólares le ponemos la correa si llegamos a tener que se nos estire o se nos revienta se la cambiamos y listo ya pero si tenemos un problema con esto se nos daña empieza a fallar ya el cambio va a costar mucho más dinero entonces no se justifica comprar esto no se justifica creo que espero que a ustedes les sirva esto de algo que basados en mis experiencias donde he cometido bastantes errores de eso se trata este canal para informarles a ustedes cuáles son las mejores cosas para conseguir yo no les recomiendo que inviertan ese dinero en esto inviertan en una buena correa eso sería mi recomendación entonces pues eso sería todo por hoy muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí si les gustó like compártalo para que más personas no cometan este error y si tienen alguna opinión o quieren decir algo bien pueda déjenlo ahí en los comentarios como siempre muchísimas gracias y hasta la próxima vamos a ver